Un pueblo fantasma. Metula es solo un ejemplo entre las muchas comunidades abandonadas a lo largo de la frontera norte de Israel con Líbano. Un soldado me guía por una parte de la ciudad evacuada. Los daños provocados por misiles y munición antitanque son visibles prácticamente en todas partes. Hasta el momento, alrededor de un tercio de las viviendas en Metula han resultado dañadas. Metula es una de las ciudades más peligrosas en la frontera entre Líbano e Israel. Está rodeada por Líbano por tres lados y es blanco de fuegos de misiles antitanque casi a diario. Nos piden que estemos en movimiento ya que estamos dentro del campo de visión de los combatientes de Hezbollah. Justo cuando estamos a punto de terminar de rodar suena una alerta de cohetes y debemos refugiarnos. Es otro bombardeo intenso en las cercanías. El ejército confirma que se lanzaron alrededor de 65 cohetes hacia la zona, constituyendo uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra. Para el alcalde David Azulay, los cohetes no representan la mayor amenaza. La principal amenaza son los misiles antitanque que carecen de sistema de alerta y contra los cuales no podemos defendernos. Azulay es uno de los pocos vecinos que permanecen en Metula. Forma parte de un equipo de defensa civil que colabora con el ejército para proteger la zona. Desde hace meses, las autoridades israelíes insisten en la necesidad de alejar a Hezbollah de la frontera, una estrategia que los habitantes locales consideran como la única opción viable. Nadie podrá regresar aquí si no luchamos, sin que Hezbollah se retire de la frontera. Hemos sido testigos de los horrores del 7 de octubre en el sur y por eso no tenemos otra alternativa. No buscamos la guerra, pero simplemente no tenemos otra salida. Carmel Rinat comparte esa opinión. Ella y su familia abandonaron su hogar en otro pueblo fronterizo el 7 de octubre y aún no han podido regresar a su casa. Durante los últimos siete meses, la familia ha residido en un hotel y recientemente se ha mudado a esta casa, ubicada a unos 40 kilómetros de distancia en el corazón de la zona de seguridad designada por el gobierno. Carmel afirma que sin una intervención militar que disuada la amenaza, no se arriesgará a regresar a su antiguo hogar y menos llevando a sus hijos. No hay otra opción que no implique guerra. Todos los que vivimos en la frontera norte debemos recuperar la confianza, algo que no tenemos ahora. Nos encontramos inmersos en una gran incertidumbre. ¿Cuánto tiempo puede la gente vivir así? Por lo tanto, es crucial que veamos un cambio. Es una lectura compartida por muchos que ven cómo los esfuerzos diplomáticos para negociar una tregua fracasan una y otra vez. Hezbollah insiste en que mientras Israel se niegue a poner fin a su campaña en Gaza, seguirá atacando posiciones en el norte. Independientemente de lo que ocurra, estas comunidades han cambiado para siempre. Los habitantes de la zona abandonan una región que poco a poco se está convirtiendo en tierra de nadie.